Estuvimos realizando una actividad en la Escuela Quechalén, que quiere decir Todos Unidos, en el Barrio Obrero. Es una escuela con modalidad rural que pretende rescatar a jóvenes que están en situación así de barrio y quieren rescatarlos para que puedan terminar el secundario. Narraron unos seis o siete alumnos de unidad de gestión y un alumno de nivel 1. Y realizaron narraciones que se habían estudiado y luego recreado para ser narradas. Con antelación a nuestra presentación, los docentes de la escuela les habían explicado a los alumnos qué era la narración oral para que entendieran lo que nosotros íbamos a hacer. Que no es que íbamos a leer, sino que íbamos a narrar oralmente algún cuento que habíamos primero recreado. ¿Y cuál es la respuesta que recibieron por parte de los alumnos? Espectacular. Realmente el respeto, el silencio, toda la emoción que ellos sentían al estar nosotros allí, de la manera en la que nos trataron. Todo se podría decir que fue perfecto. ¡Gracias!